La fecha recuerda el natalicio del padre Atidio Rosso, creador del movimiento. En el acto se entregaron tablets a mamás que trabajan con chicos y distinciones a todos los integrantes de la institución, cuyo lema es, por un futuro sin excluidos. La verdad que es un día de fiesta para nosotros, son 35 años que el movimiento Los Intechos viene trabajando en la comunidad santafesina y lo celebramos primero con motivo de haber sido el año internacional de Los Intechos y del documento de la iglesia denominado que ha hecho por tu hermano Sin Techo, que por eso es el año de Los 35, y hemos instituido la fecha del nacimiento del padre Atidio Rosso, que es como la fecha de la fundación de este movimiento, y hoy celebramos eso. ¿En qué consiste el acto? Vemos muchos reconocimientos, muchas distinciones para entregar. Sí, cuando termina el año es como nuestro acto de fin de curso, digamos. Entonces están los egresados de los oficios, se distinguen a las madres de Primero Mi Primaria, a los más antiguos en el movimiento Los Intechos. Es la fiesta de fin de año, digamos, y lo que se hace entonces es, en el caso de las tablets, es para las mamás que trabajan con los chicos y también para las que están trabajando en el secundario virtual, que son mujeres, todas madres, que no podrían tener el secundario si no lo hicieran a través de este recurso. Así que es una fiesta en la que también, por ejemplo, estamos distinguiendo a cuatro tutoras del apoyo educativo, que tienen más de 20 años, que es lo que decía Jorge, y este año reforzado desde hace dos años con un programa de alfabetización, que tiene como objetivo un abordaje integral. Este año se suman a la obra tres nuevos barrios, Las Lomas, Los Troncos y Santa Rosa de Lima. La entidad fue pionera en llevar computadoras y equipos informáticos a los barrios más humildes y en cristalizar proyectos de erradicación de ranchos. Estamos fortaleciendo fundamentalmente los educativos, que él fue pionero en llevar las computadoras e internet a los barrios, estamos fortaleciendo eso, hoy más necesario que hace 10 años todavía. Seguimos con los planes de erradicación de ranchos. Este año vamos a completar 500 soluciones en los últimos dos años. Y la otra área de salud, los jardines de infantes, que empiezan a atender a los chicos desde pequeños. Y un poco siguiendo su espíritu, ahondando esfuerzos para solucionar los problemas y de una forma rápida y eficaz, uniendo esfuerzos ya sea estatales, civiles y de los mismos beneficiarios. Y estamos dándole bienvenida también a tres nuevos barrios donde estamos empezando a trabajar este año, que son Los Troncos, Las Lomas, la comunidad Tukom y Santa Rosa de Lima. Hoy también están presentes representantes de esos barrios. Feliz aniversario y felicitaciones por esta obra que no se detiene. Muchas gracias y gracias a la comunidad de Santa Fe por acompañar y a los medios que siempre están presentes.